Ahora sí, ok, la primera octava de final, comienza encima, sigue Chisco, Diego en la calle y termina... El Grone. Grone, o Negrone. ¿Cómo? Negrone o Grone. Grone. Grone, dale. Enfa, vota la pista, enfa. Va, empan los ritmos. ¿Dónde estoy? Ocho cuartos, y les pasaba. ¡Las palmas! 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 Estos son mis panas de viña, todo el mundo sabe que son mis amigos. Pero hoy día está jodido, porque me toca batallar contra el eslabón perdido. Papi, ¿qué es lo que es? Tú sabes que yo lo hago one way, cabrón. Tú no sabes lo que es freestyle, no va a ganar por parecerte a Don Omar en el 2006. Esto es lo que tengo hasta el cristal que se entona. Ma, ma, mano arriba todos los brodas. Hermanos, los personajes no te fusionan. ¡Déjalos de lado y quiere más a tu persona! Es lo que tiro, que sale en detalles con el chico. Saco la rima de verdad que va con el ritmo. Te va a matar el estricto. Diego a la calle tiene menos calle que hijo de ministro. ¿Qué hizo de ministro? La cosa sencilla. Hoy día yo te mato, pedazo de pacotilla. Critica a las madres del retro y abrazas a la tuya. Mañana el karma te romperá las costillas. Que no entiendes, perra. Por favor, me parece muy lamentable que yo veo a la encima. Y es muy lamentable un niñito que encontró el revólver de su padre. De su padre te habla el grone. ¿De qué población eres? ¿De las condes? Así tranquilo. ¿Sabes qué? Los estrujos. Y tus pensamientos verdes inmaduros. Así tranquilo. ¿Sabes qué? En esto lo corro. Y no me interesa. Te he ganado un puto mono. Así tranquilo. Homo sapien. ¡Pierde! ¡Aquí derrota! ¡Pum! ¡Pum! ¡Mi pistola! En verdad esto es de ella. Todas las madres son bellas. Él dice que siempre la ve como la estrella. Pero dime, weón. ¿Por no veáis con ella? ¿Qué mierda estáis hablando? Esa mierda me quiere inspirar. De egocéntrico te lo puedo contestar. Soy tan egocéntrico que no me corro la paja con mi Instagram. Es lo que me dice que me dice este pana. Qué rima más tonta. Qué rima más mala. El ego está en tu mente. El ego se regala. Tenís más ego que la pantalla Lucho Jara. ¿Cachai hermano mío? Te lo escribí yo que te va bien. Tengo este verso que sale con este fue un freestyle. Lo tiro de verdad a la son punchline. Tenís pistola. Te la pusiste en el hocico como Kurt Cobain. Hablas de mono aquí sobre la improvisación. Te lo juro que hoy día yo te mato con regrón. Hablas de mono sobre la improvisación. No comparen así nuestro es gatito contra Silvestre el talón. Perra, hoy día este es tierra. Pero me parece lamentable que este pela hila y no hila nada. Porque solamente lo que se hace es aquí. Eres un pela cable. Última. El pela cable tranquilo que te estable. Así tranquilo el negro te la enchufa. Hijos de putas aquí rimas buenas. Del paraguayo a estos se le escufan. Así tranquilo siempre que yo voy. Y que se respeta. No tengo una pistola, tengo una escopeta. Y también, ¿sabes qué? Se aquilan. Tengo la escopeta. Las tres líneas. Me quedaron a mí. Eso es verdad en el free. Es verdad hijo de perra. Todo el mundo sabe no hay segunda sin tercera. Lo que dicen encima. Y es que aquí estamos listos. Nosotros somos noche del cierro. Y ustedes les llegamos a la disco. Esto yo lo hago que te impacta con la luz. Tengo el verso que te mata que refracta en actitud. Yo tengo el verso que te manda para el ataúd. Yo soy paraguayo y te deformo el cráneo como Santa Cruz. Eso se llama fútbol. Por si no lo captan. Voy a destrozar tu mente. También todas tus palabras. Voy a romper tu mente. Disar todas tus palabras. Destrosarte todo el corazón y partirte la espalda. El rap llegó aquí. Hice o yo lo sé. Tienes un revólver. Pero yo lo sé. El rap llegó a él. Pero lo que nadie ve. Es que Estados Unidos está en las manos de un talibanés. Perra. Nadie la pilla. Hoy día la cosa. Juro que siempre es sencilla. Tienes un revólver en tu mano. Pero no brillo. Pero no te da el valor para apretar el gatillo. Voy a apretar el gatillo. Aquí en la clica. Porque lo voy a matar directo en las rimas. Este así se cree con vasos cruzados. Obvio. Porque yo mejor que tu rapeo tocaso. Como sabes soy paraguayo de verdad. Esto es la clavo sobre la instrumental. Me siento como en el monumental. 3 a 1. Paraguay gana el Chile sin mundial. Tiempo. Tiempo. Chile va al mundial. Va al mundial. Ok. Omega. Blast. Vegeta. Decisión del jurado. Hey. Y aquí está mi compañero. A la cuenta de. Tiempo. 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 No veo nada. Pasa. Esplicto. Al доп tanto. Salveure. Amos. Mir foam. Camaro.